En las jornadas de capacitación sobre el tema de derechos de autor de propiedad intelectual relacionados con los derechos de autor de libros, aunque también se vincula con otro tipo de patentes, por ejemplo, de derechos de propiedad vinculados con datos, resultados de la investigación, transferencias tecnológicas, y en ese sentido es una actividad que organizamos con la intención de que concite el interés no solamente del equipo de capacitación Unirío, de los autores de libros, sino también abierta a la comunidad en general, en el sentido de que puedan participar editores independientes, escritores y escritoras, etc. O sea, es una jornada desdoblada, serían un par de jornadas en realidad, porque está desdoblada en dos días, el lunes empieza el jueves, y sí, continúa el jueves 18 y el viernes 19 de la semana entrante. Y la persona que está a cargo de los cursos es la doctora Laura Torquio, que es una abogada, docente, investigadora y especialista en el tema de derechos de autor y de patentes también. Si bien está planteado como una jornada abierta, ¿es una instancia de capacitación para el equipo de Unirío? Sí, es buena pregunta, sí. Porque como ustedes saben, estamos, uso el plural para referirnos a Unirío en su conjunto, dentro de un proyecto de fortalecimiento de las editoriales universitarias, que depende de la Secretaría de Políticas Universitarias de la Nación, y dentro de las actividades que están involucradas en ese proyecto, que forman parte del mismo, hay cursos de capacitación de profesionalización para el equipo que se encarga específicamente de editar los libros. Y uno de los temas es el derecho de autor, contratos, sesión de derechos, contratos por ventas, etc. Entonces, sería el segundo día, el jueves, vamos a tener un taller de trabajo con Laura Torquio, los miembros del equipo de Unirío para trabajar específicamente el tema de contrataciones, etc.